Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia didáctica de las matemáticas. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos a enviar sus preguntas en el transcurso de la actividad a través del chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas o en el espacio de PIR. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Lisette Sea, Subdirectora de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Bienvenida Lisette, te cedemos la palabra para iniciar con esta actividad. Bueno, buenos días, muchísimas gracias, buenos días a todos los asistentes, a todas las personas que han venido siguiendo este ciclo de conferencias y de webinars que estamos haciendo con la Universidad de los Andes. Reciban todos una cordial bienvenida por parte del Ministerio de Educación Nacional. El día de hoy nos encontramos en un espacio bastante enriquecedor que hace parte de una serie de encuentros que vamos a tener en torno al desarrollo del pensamiento lógico-matemático y a la didáctica de las matemáticas. El espacio del día de hoy es el desarrollo del pensamiento matemático en el marco del trabajo académico en casa y hemos querido iniciar con dos invitados que son fundamentales, han sido fundamentales en el desarrollo de la historia de las matemáticas en este país. Y quiero referirme en este momento a ellos teniendo en cuenta pues como cuál va a ser como la metodología en la que vamos a seguir. Encontramos entonces como nuestros invitados al profesor Pedro Gómez, quien nos va a hacer una presentación sobre el proyecto de una empresa docente Aprender y enseñar matemáticas desde casa. Y al profesor Carlos Eduardo Vasco, que nos va a hablar sobre algunas transformaciones en la enseñanza de las matemáticas debido pues obviamente a esta coyuntura y a la necesidad de vincular las tecnologías de la información y la comunicación. En un primer momento entonces vamos a tener al profesor Pedro Gómez. El profesor Pedro Gómez insignia en nuestro país por ser el director de una empresa docente y el director del proyecto Funes de la maestría en educación matemática de la Universidad de los Andes y ha sido investigador durante muchos años de la Universidad de Granada. El profesor Pedro Gómez es licenciado en matemáticas e ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Tiene un máster of arts and economía de la Universidad de Kent de Canterbury en Inglaterra. Un máster en ciencias y en lógica de método científico de London School of Economics de Londres y un diplomado de la Universidad Paris III. Es doctor en matemáticas con especialidad en didáctica de las matemáticas de la Universidad de Granada. Además ha sido investigador y autor de muchos libros y papers y publicaciones internacionales, siendo su área de formación principal la formación de maestros de matemáticas. Agradecemos inmensamente al profesor Pedro Gómez, quien ha estado siempre muy atento a todos los procesos que desarrollamos desde el Ministerio de Educación. Y quiero entonces darle la bienvenida al profesor Pedro para que iniciemos con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Gracias, Jefferson. Quiero ante todo agradecer al Ministerio de Educación Nacional esta invitación que me hacen. Me siento muy honrado de compartir este espacio con el profesor Carlos Vasco. Lo que voy a hacer hoy es contarles... Perdón, un segundo. Perdón, un segundo. Estoy tratando de que me funcione aquí mi computador. Segundo. Ya. Mi propósito hoy es hacer algunas reflexiones sobre lo que los profesores de matemáticas hemos estado viviendo durante los últimos cinco meses. El 25 de marzo, al día siguiente de que nuestro presidente decretó el confinamiento, el grupo de UED, una empresa docente, decidió asumir el compromiso de apoyar a los profesores de matemáticas en esta nueva situación desconocida a la que nos teníamos que enfrentar. Y con motivo de eso, a lo largo de estos cinco meses, hemos ido configurando un proyecto que llamamos Aprender y enseñar matemáticas desde casa. Hoy quiero describirles qué experiencias hemos tenido en ese proyecto y qué hemos aprendido en estos cinco meses con el propósito de mirar hacia el futuro. Y por eso pienso que lo que quiero hablarles es de los retos y las oportunidades de los profesores de matemáticas en tiempos de cuarentena. Para ello, voy a iniciar con dos cuestiones que voy a usar más adelante en la presentación. Una tiene que ver con los mitos, las visiones y los contextos en los que los profesores de matemáticas trabajan que condicionan y guían su actuación como profesor de matemáticas. Quiero abordar un aspecto particular de la práctica del profesor de matemáticas para después describir muy brevemente en qué consiste y en qué se ha hecho el proyecto Aprender y enseñar matemáticas desde casa. Y finalmente, contarles cómo es nuestra percepción de esta experiencia que hemos tenido al trabajar con una gran cantidad de profesores de matemáticas que hemos encontrado y cómo vemos la situación hacia el futuro. La actuación del profesor de matemáticas depende de muchos factores, pero hay algunos factores que condicionan y guían esa actuación. Yo quiero hacer referencia a algunos de ellos, a un mito en particular, al hecho de que todos tenemos unas visiones sobre nuestro trabajo y a los contextos en los que trabajamos. Lo primero es un mito particular. Cuando trabajamos con profesores de matemáticas es natural que nos encontremos con la preocupación de los profesores de matemáticas que giran alrededor de una pregunta. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo enseño tal tema? ¿Cómo puedo evaluar a mis estudiantes de tal manera? ¿Cómo puedo motivarlos? ¿Cómo puedo hacer cosas? Y esas preguntas son naturales como profesores de matemáticas, pero pueden insinuar la idea de que el ser profesor de matemáticas implica que hay unos procedimientos, unas recetas, que me permitirían hacer mejor mi trabajo y que lo que sucede es que no conozco esos procedimientos y que si los conociera, pues se me resolverían los problemas. Pero eso, en mi opinión, es un mito, porque no hay un método, no es una cuestión de procedimientos. Los fenómenos a los que nos enfrentamos como profesores de matemáticas, por un lado son muy complejos y por otro lado son muy particulares. Cada situación en la que nosotros tenemos que hacer algo es una situación que depende del contexto en el que estamos trabajando, de los niños con los que estamos trabajando. Por consiguiente, es muy difícil pensar que haya unas recetas que nos resuelvan los problemas. De hecho, pues yo considero que el profesor de matemáticas no es un actor que reproduce un guión, ese procedimiento, esa receta. El profesor de matemáticas realmente es un sujeto que toma decisiones permanentemente, consciente o inconscientemente, pero está permanentemente tomando decisiones y toma esas decisiones con base en sus visiones, en sus metas y sus conocimientos y de acuerdo con los contextos y las circunstancias en las que trabaja. Yo quiero enfatizar dos aspectos de esos factores que influyen en las decisiones del profesor, sus visiones y los contextos en los que trabaja. Si a los queridos colegas que están en la sala en este momento yo les hiciera una encuesta y les preguntara preguntas aparentemente muy sencillas como qué son las matemáticas, cómo se aprenden las matemáticas, cómo se deberían de enseñar y cómo se deberían de evaluar. Si en este momento tenemos doscientas o doscientas cincuenta personas, pues sería muy posible que yo me encontrara con cien o más respuestas diferentes. Cada uno de nosotros tenemos una visión sobre las matemáticas, su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación. Forman parte de nuestras creencias, de esos conocimientos que tenemos inconscientemente y que hemos ido construyendo y que guían nuestra visión del fenómeno que abordamos y también determinan en una buena proporción nuestra actuación y las decisiones que tomamos. Por otro lado, los profesores de matemáticas, como todos los profesores, trabajamos en unos contextos. Trabajamos en un contexto gubernamental, no más hablar de los estándares, los derechos básicos de aprendizaje que determinan en una cierta medida qué hacemos nosotros en la institución educativa. Trabajamos en un contexto institucional. El proyecto educativo institucional también determina y nos delimita en una cierta medida nuestra actuación. Trabajamos dentro de un área, el área de matemáticas, y en esa área seguramente también hay unas normas, unas esquemas que condicionan nuestra actuación. Y también nosotros hemos ido construyendo tanto en la institución como personas unas tradiciones y tenemos unas rutinas de actuación que nos condicionan nuestra actuación. Nosotros, inconscientemente, en algunas ocasiones, si un niño se comporta de una cierta manera, nuestra rutina nos determina que debemos actuar nosotros de cierta manera. Entonces, los contextos condicionan nuestra actuación en el aula. Pero además, los contextos también, estos contextos que acabo de mencionar, condicionan las relaciones que establecemos con los otros agentes educativos. Por ejemplo, condicionan cómo nos relacionamos nosotros como profesores de matemáticas con el rector de la institución o con el jefe de área en el sentido de en qué momentos hablamos con ellos sobre qué hablamos, qué es lo que es importante en esas interacciones que tenemos con ellos. También esos contextos y esas tradiciones han determinado cómo nos relacionamos con nuestros colegas. Muy seguramente en la reunión de área y en esa reunión se abordan unas cuestiones sistemáticas y periódicamente. Y de pronto en el café o en el pasillo también hablamos con nuestros colegas, pero dentro de unas condiciones que se han ido estableciendo. Y también esos contextos y normas han determinado cómo nos relacionamos con los padres de familia. Usualmente nos vemos a los padres de familia pues en las reuniones en que entregamos unos informes, vemos el papel del padre de familia de una cierta manera y las familias también ven su papel de una cierta manera en relación con la formación de sus niños. Y finalmente también tenemos estos contextos condicionan cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, qué hacemos en el aula, qué tipo de interacciones tenemos con ellos, tanto desde el punto de vista y cómo los contextos que mencioné pueden influir en estas relaciones, como también de la tradición y las rutinas que hemos ido construyendo. Entonces, estas ideas de contexto las voy a usar más adelante, lo mismo que las ideas de visiones, para que pensemos que antes del 25 de marzo trabajábamos en unos contextos que condicionaban nuestra actuación y que esos contextos también determinaban unas ciertas relaciones y que además trabajábamos con base en unas visiones que nosotros teníamos. Quiero abordar muy brevemente un aspecto muy particular de la práctica del profesor de matemáticas que ya mencioné y es como profesor de matemáticas estamos siempre tomando decisiones. Es decir, siempre estamos enfrentando unas situaciones que pueden ser a nuestra percepción en algún modo problemáticas, que en relación con esa situación nos formulamos algún propósito que queremos lograr y que nos damos cuenta que hay diferentes opciones de actuación que podemos tomar ante esa situación y tenemos, de acuerdo con algunos criterios, que seleccionar una de esas opciones. En términos de la foto que ustedes están viendo, estaba hablando de esta persona que ante una cantidad de limones pues tiene que escoger un limón. Es decir, nosotros como profesores de matemáticas estamos enfrentando sistemáticamente una cantidad de situaciones que implican diferentes opciones y que tenemos que escoger una de ellas. Entonces, estas decisiones las tomamos en múltiples dimensiones. Cuando estamos planificando nuestra clase tenemos que tomar decisiones sobre el contenido que vamos a tratar, tenemos que tomar decisiones sobre cómo vemos que los estudiantes van a aprender, tenemos que tomar decisiones sobre lo que planificamos de nuestra actuación. Y cuando estamos en clase tenemos que también tomar decisiones sobre cómo actuamos físicamente cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones. Y lo mismo con la evaluación. Y todas estas decisiones, como lo estaba mencionando anteriormente, pues dependen del contexto socioeconómico, académico, institucional, gubernamental. Todos estos contextos condicionan qué decisiones tomamos. Y también, y de manera muy importante, esas tradiciones y rutinas que hemos ido construyendo en nuestra experiencia determinan qué tipos de decisiones tomamos, qué opciones consideramos, qué criterios tenemos. Y nuestro conocimiento disciplinar y didáctico, por supuesto que también influyen esas decisiones. Nuestro conocimiento disciplinar y didáctico es el que nos permite percibir en algunas ocasiones situaciones que son problemáticas y otras considerarlas que no son. Es el que nos permite ver que hay diferentes opciones. Entre más conocimiento seguramente tendremos más posibilidades de opciones, pero sobre todo es el que nos proporciona criterios para poder seleccionar la opción que consideremos más interesante. Bueno, esto como contexto que voy a volver a traerlo a colación al final de la presentación. Quiero presentarles muy rápidamente de qué se trata el proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde casa. Y para comenzar, quiero agradecer de manera muy especial al Fondo Puentes de Caña, a la Fundación Carvajal y a la Fundación Restrepo Barco, que con sus aportes han permitido hasta ahora que todas las actividades del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde casa sean completamente gratuitas y de libre acceso a todos los profesores de matemáticas interesados en progresar en su práctica docente y en contribuir al aprendizaje de sus estudiantes. Y quiero también agradecer de manera muy especial al equipo base de UED, quienes cuando lanzamos este proyecto tenían ya tiempo completo de trabajo y durante estos cinco meses han estado trabajando a marchas forzadas para poder sacar adelante este proyecto. Alexandra Buya, Paola Castro, Valeria Maestre, Andrés Pinzón, Carlos Velasco, Camilo López y yo, junto con más de 60 expertos y colegas profesores de matemáticas en ejercicio que nos han colaborado en estos cinco meses para realizar las actividades del proyecto. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que queríamos encontrar una manera de apoyar a los profesores de matemáticas en esta situación completamente nueva y desconocida. Y pensábamos que teníamos que ver cómo podíamos apoyarlos para que pudieran motivar a sus estudiantes, pudieran promover la actividad matemática de los estudiantes en casa. Pensábamos que era muy importante implicar a las familias, pero que como esta era una situación nueva y desconocida, muy seguramente los profesores deberían adaptar sus visiones del aprendizaje y la enseñanza, queríamos ver cómo podíamos generar canales de comunicación e interacción y que los profesores tuvieran acceso a diferentes herramientas y recursos que seguramente en la presencialidad no eran tan importantes, pero que ahora sí lo era. Y de esa manera, no de manera inmediata, porque comenzamos lentamente, pero al cabo de tres semanas el proyecto ya se había configurado de una manera muy importante, determinamos cuatro líneas de acción para apoyar a los profesores. Una sobre proporcionarles información, otra sobre formación, una tercera sobre interacción con y entre los profesores y una cuarta que era muy importante, porque para nosotros también esta situación era desconocida. Necesitábamos entender qué era lo que estaba pasando para poder apoyar a los profesores. En la primera línea de acción, lo que queríamos era proporcionarle información a los profesores. Lo primero que nos encontramos, pues, fue esa necesidad de los profesores de, bueno, y ahora que estoy lejos, ¿cómo hago para interactuar con mis estudiantes? ¿Cómo hago para motivar su actividad académica? Entonces, rápidamente construimos un portal interactivo en el que se pueden hacer búsquedas, en el que en este momento hay alrededor de 100 enlaces a recursos virtuales, a actividades, a materiales imprimibles o virtuales, a documentación, que es completamente gratuito y de libre acceso a todos los profesores. Y cuando iniciamos el proyecto, el primer paso que hicimos para poder entender qué era lo que estaba sucediendo fue que diseñamos un formulario en el que les hacíamos algunas preguntas a los profesores y les pedíamos a las personas que estaban interesadas en trabajar con nosotros que respondieran ese formulario. En este momento lo han respondido más de 1,750 personas y pusimos inmediatamente en línea de manera completamente gratuita y de libre acceso la información que surgía de ese formulario en una visualización gráfica y dinámica en la que se puede ver cómo son los profesores, qué situaciones tienen los estudiantes, qué herramientas están usando, qué tipo de actividades, cómo se comunican, qué dificultades. Les voy a mostrar muy rápidamente lo que cualquiera de ustedes puede ver en este portal, por ejemplo, cómo se distribuyen los profesores entre el área rural y urbana o cómo ven los profesores el acceso de los estudiantes a internet y computador. Este es el dato global, pero si nos vamos a mirar cómo es la situación en las áreas rurales y en la educación infantil, pues la situación es obviamente muy diferente. Lo mismo podemos ver esto desde el punto de vista de qué herramientas tiene el profesor para trabajar y si lo vemos en el sector urbano, pues los profesores tienen mucho más acceso a internet y a WhatsApp. También se puede ver en el sentido de qué tipo de actividades están enviando enviando los profesores a sus estudiantes. Si lo vemos, por ejemplo, en la educación media, pues la gran mayoría son guías que se están enviando. El nivel educativo, pues también queríamos saber cómo era el nivel educativo y si vemos, por ejemplo, cómo son el caso de las profesoras. Ustedes observen aquí que hay 33 por ciento de profesores en total, pero en el caso de las profesoras, pues obviamente en primaria hay más profesoras. Lo mismo qué tipo de plataformas estaban usando y si vemos aquí en el sector rural y la educación infantil, pues es muy poquito lo que se está usando. Y de qué manera se están comunicando con los estudiantes y qué dificultades estaban enfrentando. Lo mismo si vamos aquí a la educación infantil, pues uno de los problemas que tienen los profesores es el nivel educativo de los padres. Bueno, entonces, esta fue la segunda estrategia de la línea de acción de información. Esto está abierto. Todo profesor puede llenar este formulario. Además, al llenarlo nos permite tener su dirección de correo electrónico para informarle sobre las actividades que estamos desarrollando. La segunda línea de acción era formación, espacios para que los profesores pudieran ellos transformar sus prácticas. E iniciamos con un ciclo de conferencias virtuales de expertos que hacían reflexiones sobre la situación del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas a distancia. Son charlas de 40 minutos en que cada experto presenta una conferencia y después interactúa con los asistentes. Les hemos hecho hasta ahora 16 de estas conferencias. Les doy una idea de qué tipo de cosas hay. Por ejemplo, este es uno de los primeros hallazgos de lo que hemos venido haciendo. El trabajo colaborativo en la virtualidad, el entorno urbano, la inclusión, la formación de profesores, las herramientas tecnológicas, geogebra, los números, diseño, gestión y evaluación de tareas, más allá de las herramientas de reuniones virtuales, la articulación del área, la evaluación formativa, la virtualidad, etc. Y nos lanzamos a diseñar dos cursos virtuales cortos de cuatro sesiones, porque vimos que había dos cuestiones que eran muy importantes en este momento. La primera es que, como vimos, la guía es el elemento clave de trabajo del profesor en la presencialidad, pero esto lo iba a traer a esta situación de virtualidad y era importante reflexionar sobre cómo podría y debería ser una guía en estas circunstancias. Y entonces diseñamos un curso esencialmente de diseño curricular mirado desde el punto de vista de la virtualidad en el sentido de cómo diseñar y implementar una guía en tiempos de cuarentena. En este curso los profesores proporcionan sus guías, ellos mismos las analizan y además nosotros también las codificamos y les proporcionamos la información sobre esa codificación. Hasta el momento hemos hecho dos cohortes de este curso. Hemos tenido más de 200 profesores interesados y alrededor de 70 participantes. Y el segundo curso tenía que ver con la virtualidad. Nos basamos en los lineamientos de la calidad de la educación a distancia y virtual del Ministerio de Educación para tratar de proporcionarles a los profesores información y herramientas que les permitieran ver sus propias prácticas y ver la calidad de sus propias prácticas desde la perspectiva pedagógica, comunicativa, tecnológica y organizacional. En este curso los profesores nos proporcionan actividades que están diseñando y hemos construido un repositorio en que hemos ido guardando estas actividades. Estamos iniciando, creo que mañana, la tercera cohorte de este curso. Hemos tenido más de 400 profesores interesados y 120 profesores alrededor, participantes o un poco más. Esa era la segunda línea de acción. La tercera línea de acción que nos parece trascendental es que esta es la oportunidad para continuar desarrollando y consolidando la comunidad de educadores matemáticos colombiana y latinoamericana. Y todo lo que estamos haciendo va en esa dirección. Entonces, queríamos potenciar la interacción con los profesores. Y lo primero que hicimos fue crear un ciclo de conferencias virtuales, ya no de expertos, sino de profesores en ejercicio, que nos contaban su experiencia, el problema que tuvieron que abordar en esta situación de confinamiento, qué hicieron para abordarlo, cómo les fue cuando lo implementaron, qué soluciones encontraron, qué dificultades encontraron. En este momento, hoy tenemos la vigésimo segunda charla de este ciclo de conferencias. Y para darles un poco una idea, esto todo está de libre acceso, completamente gratuito, tanto para las conferencias virtuales como para estas. Cualquiera de ustedes puede entrar, puede ver el video, puede descargar las transparencias. Por ejemplo, aquí hay algo sobre la clase virtual, una idea de una carrera de observación virtual. El trabajo en el área rural y cómo se puede aprender con la huerta, diferentes tipos de herramientas, la gamificación, el entorno como recurso de aprendizaje, diferentes herramientas virtuales, etc. En este momento, pues hoy tenemos a las cinco y media de la tarde, están invitados, queridos colegas, la vigésimo segunda charla de este ciclo. Pero también quisimos potenciar nuestro grupo de Facebook Conversemos de Educación Matemática como un entorno en que los profesores pueden interactuar, pueden formularse preguntas, pueden proponerse materiales, etc. Paola Castro me informaba que al día de hoy tenemos 2,186 miembros y por consiguiente hay más de 860 y pico miembros nuevos durante el confinamiento. Esto se puede apreciar aquí en esta gráfica, cómo creció la cantidad de miembros durante el confinamiento. Y aquí los profesores interactúan, pero muy rápidamente a las dos o tres semanas de estar trabajando en esto nos dimos cuenta que la herramienta clave que el profesor está usando es WhatsApp. Y entonces creamos el grupo de WhatsApp Matemáticas desde casa como un espacio que le estábamos proponiendo a los profesores para que pudieran interactuar entre ellos. Nosotros prácticamente no intervenimos aquí, sino son los profesores los que se ayudan a ellos mismos, los que interactúan, los que aprenden y progresan conjuntamente. Y todas estas herramientas, todas estas estrategias están pensadas para continuar consolidando la comunidad de educadores matemáticos colombiana y latinoamericana. En este momento tenemos alrededor de 400 participantes en el grupo de WhatsApp. Y finalmente la última línea de acción era investigación. Nos interesaba comprender el fenómeno para poder ayudar a los profesores. Ahora nos damos cuenta que este esfuerzo de investigación no solamente tenía ese propósito, sino el propósito de saber, y cuando regresemos a la nueva normalidad, esta experiencia que hemos vivido, cómo la potenciamos y cómo abordamos esa nueva normalidad. Y en esta línea de acción diseñamos tres estudios. Un estudio que está vinculado al curso virtualidad y matemáticas, en el que queremos de una manera longitudinal y descriptiva para ver cómo es la evolución de las prácticas de los profesores a lo largo del tiempo en términos de esos lineamientos de calidad de la educación a distancia. Hemos seleccionado una muestra de profesores, formulamos un cuestionario y estamos en el proceso de analizar la primera respuesta a ese formulario, que lo vamos a hacer al menos tres veces a lo largo de este año. Y obviamente, muy pronto vamos a dar una conferencia para compartir los primeros resultados de este estudio. El segundo estudio está muy vinculado al curso de guías y es, nos interesa caracterizar esas guías que los profesores han venido diseñando durante estos cinco meses y que seguramente seguirán diseñando este año. De nuevo, es un estudio descriptivo longitudinal en que hemos diseñado un esquema de codificación de estas guías y estamos en el proceso de codificar el primer paquete de guías, que son realmente dos paquetes, las guías de los profesores al puro inicio del confinamiento y una guía relativamente reciente. Y de nuevo, también esperamos compartir estos resultados en diversas conferencias y ojalá también en algunos artículos. Y finalmente, quisimos comprender el fenómeno en profundidad y diseñamos un estudio de casos múltiple en que seleccionamos a cuatro profesores de contextos muy diferentes desde un contexto de una profesora de transición y primaria en un ambiente completamente rural y sin ninguna conectividad en la que ni siquiera los padres pueden tener acceso a llamadas de celular hasta un caso de un profesor de una institución privada en Bogotá con plena conectividad en la educación media. Ya hemos producido un primer manuscrito de este estudio y la semana pasada la profesora Paola Castro en nuestro ciclo de conferencias presentó unos resultados iniciales. Entonces, esto fue el proyecto. Entonces, yo quiero compartirles muy rápidamente qué hemos aprendido de esta experiencia que el grupo de UED ha tenido de interactuar de manera cercana con profesores colombianos y ultramaricanos. Y aquí tengo que hacerles una aclaración. Lo que voy a decir, no lo voy a decir como una regla general. No es una ley. Lo que quiero es mostrar casos de cosas que han sucedido y que por consiguiente son posibles con los profesores con los que hemos trabajado. No necesariamente todas las situaciones se adaptan a estos profesores y no necesariamente ustedes, queridos colegas, se identifican con ellas y seguramente han tenido muchos problemas muy complejos que no les han permitido hacer cosas como las que yo voy a contar. Pero, en todo caso, lo que sí quiero es mostrar que, en algunos casos, las situaciones han sido de una cierta manera. Y lo primero que tengo que decir es qué profesores. Realmente da gusto saber que ustedes existen y quiero tomar a los profesores presentes en esta sala como representantes de todos los profesores de matemáticas colombianos y latinoamericanos para darles mis más sinceros agradecimientos por el esfuerzo que han hecho, por cómo se han comportado hasta ahora. De verdad, muchas gracias. Porque nos hemos encontrado con profesores recursivos y completamente comprometidos con sus estudiantes. no solamente desde el punto de vista del aprendizaje, sino también desde el punto de vista de su preocupación por el estado afectivo y emocional de sus estudiantes, comprometidos también con su institución, con sus colegas y, sobre todo, con las familias, que ha sido una experiencia absolutamente increíble. Estos profesores han reconocido, al fin, que la tecnología no era la solución para todos los problemas, pero que en esta situación que se está viviendo la tecnología es un medio para poder abordar esos problemas. Y también tengo que decir, como todos, que estos profesores están muy cansados y muy estresados y que tenemos que apoyarlos no solamente ahora, sino de aquí en adelante. Pero recuerden que al comienzo de esta charla les hablé de los contextos y de cómo, en la situación de presencialidad, los contextos condicionan nuestra actuación. ¿Qué ha pasado en estos cinco meses con los contextos? Pues, lo que ha pasado es que ha habido una ruptura de esas condiciones. Ya no son los mismos contextos. Tenemos unos nuevos contextos, tanto a nivel gubernamental como a nivel de área, que son diferentes, que no están necesariamente explícitos, no están escritos en un documento, y que además están siendo muy flexibles, adaptándose a las circunstancias. Y, de manera muy importante, tengo que destacar que en estos cinco meses los profesores hemos tenido que darnos cuenta que esas tradiciones y esas rutinas que teníamos en la presencialidad ahora no necesariamente son válidas, y que también esas rutinas han ido transformándose. Ha habido una transformación de los contextos, de las traducciones y de las rutinas. ¿Y qué ha pasado con las relaciones? Porque los contextos también condicionaron nuestras relaciones. ¿Qué ha pasado en estos cinco meses? Es algo increíble. Esas relaciones se han roto y se han creado unas nuevas relaciones con los agentes. Ahora los profesores de matemáticas interactúan y se comunican con su rector y su jefe de área de una manera mucho más fluida, mucho más directa, con problemas más de las circunstancias y no formales. Esto ha sido muy importante. Pero aún más importante es el hecho de que ahora los profesores están trabajando con sus colegas de su área, tratando de resolver los problemas conjuntamente o de otras áreas, integrando las áreas. Y aquí ha habido un cambio muy importante de la interacción de muchos profesores con sus colegas. Pero aún más importante es la situación de las familias. Los profesores se han estado comunicando con las familias. Los padres de familia han estado apoyando el aprendizaje de los estudiantes. Los profesores nos dicen, antes tenía 20 estudiantes, ahora tengo 50, porque los padres también me están haciendo preguntas sobre lo que no entiendo. Y ha habido una relación muy íntima en cómo padres y profesores están apoyando a sus niños para salir adelante en estas circunstancias. Y finalmente, pues la relación con los niños también ha cambiado. Nos hemos encontrado con muchos profesores que están llamando por teléfono a niño por niño a las ocho y media de la noche, no para preguntarle si hizo la guía, sino para preguntarle cómo está, cómo se siente. Y esto ha sido impresionante, impresionante. Lo que nos ha hecho pensar que esta situación de alejamiento, lo que ha hecho es que entre más lejos, más cerca. En este momento nos da la sensación que los profesores están más cerca de todos los agentes educativos y que esto es muy importante. Ha transformado las relaciones de los profesores con los agentes. Y finalmente, ¿qué pasa con esas visiones que yo les comentaba sobre el aprendizaje, las matemáticas, la enseñanza, la evaluación? ¿Qué ha pasado en estos cinco meses? Pues, en mi opinión, esto es lo más increíble. Porque cambiar unas creencias es muy difícil. Es algo que está muy metido dentro de nuestra mente y dentro de nuestro ser. Pero esta experiencia de crisis que hemos vivido ha hecho que haya cambios en las visiones de los profesores. Hemos tenido que mirarnos a nosotros mismos y mirar nuestras propias prácticas y reflexionar sobre ellas. Y ahora nos encontramos con unas visiones diferentes. El contenido ya no es la esencia, ya no es la guía. Ya tratamos de adaptar el contenido a las circunstancias. Y nos hemos encontrado, pues, no solamente profesores, sino rectores que están diciendo lo importante es la calidad, no la cantidad. Y el aprendizaje al fin se ha vuelto el centro de preocupación, no solamente de los profesores, de todo el mundo, de los padres de familia, de los colegas, de los directivos. Y nos estamos adaptando a las circunstancias particulares de nuestros niños, a pesar de que los tengamos lejos. Ahora sabemos o creemos saber cómo les está yendo cada uno por separado. Y lo mismo, pues, con la enseñanza. Ya el propósito no es cubrir contenido. El propósito es contribuir a ese aprendizaje y a ese estado afectivo y emocional de nuestros niños. Y nuestra preocupación eterna sobre la evaluación, pues resulta que en este momento no necesariamente la nota es la preocupación central. Muchos profesores han transformado la evaluación como ese esquema en que yo recibo información de mis niños y con base en esa información veo cómo les puedo ayudar para procesar. Estos han sido cambios muy importantes en mi opinión. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que hemos vivido y cómo vamos a enfrentar el futuro? Pues, yo pienso que la mayoría de los profesores han enfrentado una cierta cantidad de situaciones que en un momento las veían como amenazas y dificultades. Y han podido superar esas amenazas y dificultades. Pero no solamente eso, las han transformado en retos y oportunidades. Y de nuevo, queridos profesores, muchas gracias y felicitaciones por esto que han hecho de enfrentarse a esta situación tan diferente, tan nueva, tan difícil y haber podido abordarla y superarla. Y por esa razón, nosotros vemos el futuro de manera optimista. que tenemos ahora un reto y una nueva oportunidad. Y es que ojalá no regresemos a lo mismo. Que ahora que todas estas cosas han cambiado con motivo de esta situación, podamos llevar a esa nueva normalidad todos estos cambios. porque si todos podemos llevar estos cambios en contextos, en relaciones, en visiones, a nuestra actuación dentro de esa nueva normalidad, nuestros niños tendrán mejores oportunidades de aprendizaje. Nosotros nos sentiremos mucho más satisfechos con nosotros mismos. Esta es una responsabilidad de todos. Muchas gracias. Pedro, a ti muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia, la experiencia que ustedes han decidido asumir y que no es nada distinto a lo que una empresa docente siempre ha querido fomentar en el país. Antes que nada, como Ministerio de Educación, agradecer por este espacio y este escenario de interacción tan importante que yo creo que se ha constituido en un escenario supremamente valioso para todos los educadores y todos los maestros interesados en profundizar en el desarrollo y el pensamiento matemático y cómo este espacio se convierte en una posibilidad de interacción importantísima. Estamos en un momento coyuntural que nos ha demandado unas dinámicas que no teníamos previstas, situaciones que no teníamos ni habíamos contemplado que eran posibles y todo eso que era imposible tener unos maestros preocupados y congregados, que es lo más importante. Yo quiero hacer mención aquí, Pedro, a tres elementos que tú has mencionado que son claves. Uno es el de las interacciones, porque este escenario que ustedes a través de los tres estudios han generado, pues ha permitido que el maestro se conecte y sienta que no está solo y que tiene además una cantidad de herramientas que le van a ayudar a retroalimentar su ejercicio. Los contextos, ese ejercicio de caracterización que ustedes han venido haciendo es supremamente valioso y creo que vale la pena como rescatarlo y poder identificar desde allí. Tú mencionabas, Pedro, las diferentes posibilidades que han tenido con los maestros que no tienen ningún tipo de conectividad y cómo esas interacciones y esa necesidad de acompañar al estudiante y ayudarlo a progresar han generado y han sido como la oportunidad justamente para buscar alternativas. Y me uno claramente, Pedro, a esa felicitación que tú haces y ese reconocimiento sobre todo de todos los maestros que están haciendo unos esfuerzos enormes y que han sido realmente como los héroes de esta coyuntura porque se han tenido que transformar sus prácticas de un momento para otro con diferentes momentos de evolución porque en un primer momento la cosa nos cogió a todos por sorpresa, pero creo que poco a poco se han ido clarificando y espacios como estos son fundamentales para que las prácticas de los maestros cada vez mejoren y sobre todo sean cada vez más situadas y esas interacciones también entre los diferentes actores se sumen a este esfuerzo. Tenemos, Pedro, unas preguntas en el chat. Digamos que en general hay como una inquietud muy grande para saber dónde se inscriben al grupo de WhatsApp los maestros, cuál es el chat donde pueden estar, pero hay una pregunta que yo sí quisiera abordar porque es reiterativa y preguntan qué características tienen las actividades que deben ser pertinentes para realizar en el entorno familiar y fortalecer los aprendizajes de las matemáticas. Perdón. Es una pregunta muy general y que está vinculada a parte de lo que yo he comentado. Si supiéramos, si tuviéramos una respuesta a esa pregunta, pues no estaríamos aquí, porque sencillamente tendríamos un esquema que todos los profesores podrían utilizar y responder a eso. Creo que aquí lo que es importante es que nos demos cuenta todos de que lo importante es el niño y cómo lo ayudamos y que en estas circunstancias los padres de familia están colaborando. Bueno, aquí tengo que hacer una anotación que no dije en la charla y es muchos profesores en estas circunstancias en que los padres están participando y están siendo como otros estudiantes, pues tienen la inquietud de si cuando reciben algo de los niños, una guía resuelta, si la resolvió el niño o la resolvió el padre. Y esta es una preocupación que tienen muchos profesores en este momento, pero yo no estoy preocupado por eso, porque yo estoy seguro que la mayoría de los padres también están preocupados por el aprendizaje de sus niños. Entonces deberíamos ver a los padres como nuestros aliados en este proceso. No tengo una respuesta específica que pudiera dar a esa pregunta general. Ahora más adelante puedo enviar el enlace de nuevo de la web del proyecto para quienes estén interesados. Muchas gracias, Pedro. Otra pregunta que tenemos aquí es qué recomendaciones se podrían dar para realizar la priorización de los aprendizajes de los estudiantes en el área de matemática. No entiendo muy bien qué significa priorizar los aprendizajes. Lo que nos hemos encontrado es lo siguiente, que al comienzo del confinamiento se comenzaron a seguir claramente los lineamientos que se venían tratando desde la presencialidad. Desde la presencialidad, los profesores querían seguir estrictamente los estándares básicos de competencia o los derechos básicos de aprendizaje. La institución quería que la institución quería que se siguiera de nuevo en la virtualidad el plan de área que estaba establecido. Y lo que ha sucedido es que hemos desarrollado afortunadamente con motivo de la ruptura de los contextos una capacidad para reconocer cuál es la situación que cada profesor está viviendo y adaptar esa actuación a esa situación. Entonces, cada profesor está viendo qué es lo que está pasando con sus niños y está actuando y se está haciendo propósitos de acuerdo con lo que está sucediendo con los niños. Que debía ser lo que debía suceder siempre, pero como hemos tenido unos contextos que nos han regulado, pues antes no lo estábamos haciendo así. Yo creo que esta capacidad de adaptación que el profesor ha venido desarrollando a las circunstancias para lograr sus propósitos creo que ha sido muy importante. Ok, Pedro. Muchísimas gracias. Ya podemos ver en pantalla al profesor Carlos Vasco. Darle, profesor, la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y antes, obviamente, de que demos paso a su intervención, quisiera, profesor, saber si tiene algún tipo de comentario, reacción frente a la presentación de la propuesta y del trabajo que se viene realizando desde la Universidad de los Andes, específicamente desde la maestría en educación. No sé si me oyen, es que aquí veo que cambio el micrófono, pero no... Sí, profesor, lo estamos escuchando. Bueno, listo. Bueno, no, pues en primer lugar agradecerle mucho a Pedro esa voz de aliento que es lo más importante que necesitamos en este momento. Porque hay esa confusión, lo que él comentaba en la última respuesta. Ni siquiera podemos seguir los estándares. Nos tocó echar a la basura los DBA, que bueno, tampoco es mucho lo que se pierde. Y tenemos que volver a lo que es lo fundamental de un maestro. Es bueno, yo lo que quiero no es enseñar bien, yo lo que quiero es que aprendan algo, algo interesante, algo que les fiega. Y entonces empiezan a ensayar y no puede garantizar como antes con las preguntas de examen, si entendieron o no entendieron. Entonces, le ha obligado a los maestros a caer en la cuenta de que ser maestro no es simplemente seguir un texto, un currículo, enseñar muy bien. Y por eso me gusta que la presentación haya tenido este tono positivo, aunque por las preguntas veo que los maestros, como siempre, queremos más cosas precisas. Pero me parece que estuvo muy bien haberlo tenido desde primero y poder hablar yo ya de algunas cosas más precisas de matemáticas. Gracias, profesor. Quisiera dejar una pregunta también que nos hacen aquí en el chat, profesor Pedro, y es con respecto al ejercicio de caracterización. Dicen, ¿qué es lo que más ha preponderado como característico en los maestros de matemáticas del país y sobre todo del área rural? En el área rural lo que hemos encontrado, y estos son sencillamente casos, no puedo hablar de una generalización. La primera cuestión más importante es que no podemos asegurar esquemas de comunicación entre el profesor y los niños sincrónicos de ninguna manera, pero en muchos casos de ningún tipo. Es decir, cómo el profesor puede enviarle a sus estudiantes esas actividades, esos estímulos, para que en alguna medida los chicos puedan trabajar. Eso ha sido un problema de partido. Lo que nos hemos encontrado es que sobre todo al comienzo del confinamiento, los profesores estaban aprovechando esos momentos de ayuda con la alimentación, para que con la alimentación enviara a los chicos las guías. Y después, a los 15 días, cuando los padres venían por la alimentación, recoger las guías que los chicos habían hecho. Esto era una cosa muy, pues, era un mes para poder que el profesor supiera qué era lo que había pasado. En el caso de la profesora que estaba mencionando, del sector rural, pues, ella encontró una solución muy particular, pero yo sé que es una excepción, pero en todo caso quiero contarla. Pero lo que quiero contarla es desde el punto de vista de la recursividad del profesor y de cómo encontró soluciones. Y es que ella se acordó que en su institución habían comprado unas tabletas para media, pero que no se estaban usando. Y ella es de transición y primaria, comienzo y primaria. Entonces, ella fue y habló con su rector. Le dijo, estas tabletas no se están usando. Déjenmelas usar a mí. Y se sentó, recogió las tabletas, instaló aplicaciones en las tabletas y en la ocasión que pudo ver a sus padres, le entregó las tabletas, le explicó a los padres cómo se usaban y los niños. Y ahí iban las guías y los niños estuvieron trabajando con las guías. Yo sé que este es un caso excepcional, pero es sencillamente un caso de una profesora que realmente estaba, era preocupada por ver cómo le hacía enviar trabajos a sus estudiantes. La otra cuestión que también ha sucedido y estoy seguro que los profesores del área rural que estén aquí lo saben, es que en esta situación en que los niños ya no van a la escuela, pues están trabajando en la casa, en el campo. Y los niños tienen menos tiempo, pero lo que, de nuevo regresando a esta profesora, los padres no tenían conexión a internet y muy pocos tenían conexión a celular. Pues compraron tarjetas SIM del único operador que tenía algo de conexión en una piedra por allá en algún sitio. O le pidieron al tío que si estaba en un sitio con conexión, que recibiera las cosas para que después él las tuviera. Lo que hemos encontrado es muy potente y obviamente es natural, pero es muy potente, es que todos los agentes educativos están haciendo un esfuerzo por lograr el propósito de que los niños estén teniendo algún tipo de actividad matemática en la casa. Efectivamente, Pedro, vemos un esfuerzo enorme. Nosotros desde el ministerio recibimos todos los días reportes y comunicaciones de muchos educadores que hacen esfuerzos enormes y buscan la mejor manera de poder llegar a sus niños y a sus estudiantes. Pedro, agradecerte nuevamente de verdad por tu aporte, por habernos dado la posibilidad de darnos a conocer gran parte de la información y obviamente de todo lo que han recabado en estos estudios y sobre todo por generar ese espacio. En estos momentos donde todos estamos viviendo la angustia de lo que está significando este espacio tan complejo, pues creemos que es una estrategia de verdad bastante valiosa y agradecemos mucho poderlo compartir con toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos entonces a dar paso a la intervención del profesor Carlos Eduardo Vasco. El profesor Carlos Eduardo es licenciado en filosofía y letras, magíster en física y PhD en matemáticas. Trabajó como profesor de matemáticas en la Universidad Javeriana durante más de 35 años y en la Universidad Nacional de Colombia. También trabajó en la Universidad de Harvard con el Proyecto Cero entre los años 84 y 86. Ocupó el cargo de asesor del Ministerio de Educación Nacional entre 1978 y 1993. Y fue comisionado coordinador de la misión Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida como la Comisión de Sabios. También formó parte de la Comisión del Segundo Plan Decenal de Educación entre los años 2006 y 2015. Actualmente es docente del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Distrital, la Universidad del Valle y la Universidad Pedagógica. También del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el Cine. El profesor Vasco recibió el Premio Nacional de Educación en categoría Exaltación de una Vida Dedicada a la Educación, versión 2007-2008. Y la condecoración Simón Bolívar en la categoría Orden Gran Maestro. Es autor de numerosos libros e investigaciones sobre matemáticas, didácticas y las matemáticas. Y temas que desde la educación, la formación, la pedagogía y la didáctica han enriquecido los procesos educativos en este país. Profe Vasco, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acceder a compartir con nosotros este espacio. Y pues como siempre un honor poder contar con su participación. Adelante, profesor. ¿Ya me oyen? Sí, señor. Aquí lo estamos escuchando. Bueno, pues me encanta estar aquí. Por supuesto, agradecerle a Lice la presentación. Claro que con la hoja de vida muchas veces es un problema porque de ahí en adelante no hay más remedio que un poco desanimar al auditorio porque no puede uno llegar a la expectativa que ellos tienen. Vamos a ver cómo se hace aquí para compartir la pantalla o si ustedes me la ponen allá en el PowerPoint porque voy a ponerlo aquí en mi pantalla, pero no veo cómo compartirla. De todas maneras, Jefferson lo tiene y puede irlo pasando, pero no veo qué hacer en este momento. Jefferson ya me lo tenía el PowerPoint ahí listo. Yo lo tengo en pantalla acá, pero no puedo compartir pantalla. Bueno, en este momento no veo en dónde aparece. Perfecto, ya la comparto. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Si ya ven ahí, estamos en el bienvenidos. Vamos a pasar ahora a un ciclo de conferencias. Gracias, y este es mi título, el desarrollo del pensamiento matemático desde la emergencia sanitaria y social. No sé si lo ven en la tercera diapositiva. Sí, señor, ya lo estamos visualizando. Bueno, entonces. Vamos a pasar. ¿Están en la pantalla mía? ¿Se está viendo? Es la que está compartiendo Jefferson, profesor. Si quiere, entonces nos va indicando para que Jefferson pueda pasar las presentativas. No, yo lo puedo pasar acá. Lo importante es que ustedes estén viendo allá que estoy señalando que el título no dice cómo enseñar matemáticas en la emergencia, ¿no? Sino que no dice eso y tampoco dice cómo enseñar la creatividad y el pensamiento creativo, porque no sabemos cómo enseñar pensamiento creativo en matemáticas. No tenemos gran cosa que hacer, pero sí sabemos que es muy fácil matar la creatividad. De manera que por eso estamos en esa incertidumbre. Con la manera tradicional de enseñar, pues algo lográbamos que aprendieran. Ahora ni siquiera estamos en un curso de eso, como lo mostraba bien Pedro. Pero tampoco, y es una cosa que quiero cambiar de la actitud que tenemos como maestros, que nuestra obligación es enseñar, nuestra obligación es desarrollar el pensamiento de los estudiantes. No, no. Es que no podemos. Tenemos que es cómo estimular, cómo apoyar, cómo potenciar los tipos de pensamiento matemático. Quisiera insistir en eso porque la preocupación que hemos visto en esta intervención anterior es que los maestros dicen, pero yo, ¿cómo sé si están aprendiendo? Bueno, pues ese es el problema y yo hablaré de evaluación un poco al final. Pero no nos preocupamos sino por apoyar, por estimular, por que no pierdan la atención, que estén ocupados en su cerebro en cosas de matemáticas. Y por eso no nos sirven ni los estándares, ni los planes de curso, ni la secuencia de los libros de texto. Tenemos que estar detrás de esas actividades y esas guías que les podemos mandar a los estudiantes que los capturen, que les gusten. Y los cinco tipos de pensamiento, eso ya estaba desde el año 2002 en los lineamientos. Tiene que no es resolver los problemas de matemáticas, ni menos ejercicios de los libros que no son problemas. Los ejercicios de los libros son muy buenos para ejercitar lo que uno ya sabe. Pero no es resolución de problemas, es formularse problemas, discutirlos, tratarlos y, si acaso, intentar resolverlos. Pero el segundo tipo de pensamiento es de razonar, es de tener preguntas, responderlas y dar razones para las respuestas y pedirle razones al profesor. Si el profesor me dice, menos por menos da más, pues yo tengo que preguntar por qué. Y ahí es donde vemos si el profesor sabe razonar con los alumnos. Y nos vamos a sorprender de que esas preguntas, si son sinceras, de los niños y de los jóvenes, nos obligan a nosotros a desarrollar nuestro pensamiento en cuanto a saber razonar con las razones que les convencen a los jóvenes. Comunicar, pues ahora sí que podemos decir, si no sabemos comunicar por internet, si no sabemos comunicar por celular, pues es mucho más difícil que comunicar presencialmente. Por lo tanto, comunicar matemáticas en esta situación de pandemia es un aprendizaje también para el maestro. Ya sabíamos, queríamos saber cómo comunicar frontalmente con el tablero, señalando a que lean el texto. Ahora vemos que eso no sirve. Entonces, esos pensamientos matemáticos efectivamente sería muy bueno también que los niños no solamente involucren los papás y las mamás con lo que están pensando, sino que ellos también aprendan a comunicarnos. Va a ser muy importante, por ejemplo, cuando hay la posibilidad de hacer pequeños grupos por Zoom, que hay algunas plataformas, el WebEx también permite hacer pequeños grupos, que ellos se vayan turnando a dar el informe del grupo para que ellos aprendan a comunicarse con nosotros sobre matemática. Pero fíjense ustedes que es que estos tres pensamientos también los tenemos que desarrollar los maestros ahora. Una buena actividad de ahora en adelante es aquella que también le permite al maestro formular problemas que sean problemas, razonar de tal manera que tanto las razones que él da como las que oye y las que pide se vayan potenciando y comunicar. Entonces, fíjense, tres tipos de pensamiento matemático que creíamos que era soplo para los estudiantes. Entonces, no, ahora nos toca a nosotros también desarrollarlo. Pero los más importantes que había al final y que tal vez muchas pocas personas se han fijado es la modelación y echar a andar los modelos, el pensamiento variacional. Eso no está prácticamente en ningún libro de texto. Eso no está en los estándares. Eso no está en los DBA. Eso no nos lo enseñaron en la licenciatura. Pero en este momento, como ustedes lo han visto por el trabajo que se está haciendo en Medellín, sobre todo por el grupo de Johnny Villa, la modelación se está tomando toda la atención de los matemáticos y es que las matemáticos no se hacen allá afuera en el tablero ni en el cuaderno. El computador nos ha enseñado que las matemáticos se hacen en una pantalla que tenemos adentro. Si usted cierra los ojos, usted ve la pantalla en la que está trabajando matemáticas con los modelos mentales. Y esos modelos mentales tienen componentes, estructuras, imágenes, se mueven, usted le da vuelta, le aprende a manejar su propio platillo volador mental, pero haciéndolos mover, corriendo, deslizando, ampliando, achicando. Y eso está en los alineamientos hace 20 años. Armarse mentalmente una máquina que funcione con círculos, con esferas, con planos, con rayas, y señalar mentalmente y decir, claro, si yo duplico el lado del cubo, se me va a cuadruplicar el número de cubitos. Entonces, eso no es para aprenderlo en un cuaderno ni para presentar un examen. Eso es para aprender matemáticas con sus propios modelos mentales. Y por eso decimos que todo modelo tiene su estructura, sus componentes con sus relaciones, y echar los andares, mover los componentes, cambiar las relaciones, ver qué está dentro de qué, qué está al lado de cómo se pasa una carretera de un punto a otro, etc. Y de todas maneras, la mejor manera de resolver problemas, yo creo que la única, es modelando la situación problemática y trabajando con ella. Sin embargo, yo sí tengo que declararme fracasado, como yo le he trabajado 15 años a la renovación curricular, y he puesto que nadie conoce ninguno de los nueve grados que redactamos con equipo maravilloso allá en el ministerio, de 1978 a 1994. En el 94 se acabaron todos los programas de la renovación curricular, se echaron a la basura. De manera que hasta ahí, pensé yo que había fracasado totalmente. Y ahora resulta que 26 años después, muchas de las cosas que estábamos proponiendo y de los lineamientos del Ministerio de Educación para Matemáticas, se volvieron posibles, se volvieron imprescindibles, como es el desarrollo de los tres pensamientos de formular y tratar problemas, de razonar y de comunicar. Pero los que yo pensaba que se iban a demorar mucho, modelar y pensamiento variacional, ahora se hacen posible. En memoria de Germán Pilonieta y de su grupo CISNE, quiero recordar que él también se sintió muy frustrado porque todos los últimos años de su vida estuvo tratando de que entraran a las aulas estas que él llamaba innovaciones disruptivas, en que una nueva tecnología rompía la rutina del aula. Y aquí van algunos ejemplos que ustedes ven. La llamada por WhatsApp, disruptivas de toda la telefonía tradicional que nos cobraban la llamada. Los tiquetes aéreos disruptivos de las empresas de turismo que vendían tiquetes, cobraban comisiones, hacían reservas de los hoteles. La sacó de los negocios, no fue la pandemia, fue la tecnología. Uber casi acaba con los taxistas si no han tratado de acabar con ella y todavía no han podido acabar con ella, porque es disruptiva. No sabemos cómo regularla. Y ahora que están apareciendo cursos virtuales, hay un traductor que vale como 50 mil pesos, que le traduce a usted de 10 idiomas. Hay unos cursos de inglés buenísimos con toda clase de estrategias virtuales. Pues ya los pobres profesores de inglés van a acabarse, no pueden hacer gran cosa comparados con una aplicación que promete usted aprender inglés en tres meses. Cuando nosotros en tres años o en seis años o en nueve años de inglés no logramos que la mayoría de los niños ni hablen. Y los de matemáticas, mis estimados amigos, somos la siguiente especie en vías de extinción. De manera que tenemos razón en estar preocupados. Pero también podemos ser optimistas. Y por eso me gustó que primero hablara Pedro en ese tono positivo. Digo, ¿cómo estoy visualizando yo la nueva manera de no enseñar matemáticas, de apoyar el desarrollo del pensamiento matemático? Nada de secuencias curriculares de lo simple al completo. Eso a los niños no les gusta, no les interesa. Es como un niño que quiera aprender a jugar fútbol. Y usted dice, no, primero tiene que poner la pelota en el suelo y tirar contra la pared y chutar cien veces hasta que usted sea perfecto en pegarle a un sitio llamado portería. Pues los niños no les van a jugar. Lo mismo pasa en matemáticas. Vamos a empezar al revés de lo suficientemente complejo, complicado, difícil para que sea interesante. Ahí ya vamos a ver qué técnicas tenemos que entrenar, qué ejercicios tenemos que hacer. Pero eso también lo hacen los niños. Si usted le dice, niño, para jugar mejor fútbol, vengan el lunes con la sudadera y vamos a trotar una hora. Pues hombre, un partido de fútbol son 45 minutos, vamos a trotar 45 minutos. Pues apuesto a que sí lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren jugar mejor fútbol. Pero en matemáticas no. Usted quiere sumar mejor. ¿Para qué? Está la calculadora. Usted quiere multiplicar esa vez a través de memoria. ¿Para qué? Oigamos esa, ese clamor, esa respuesta o pregunta que los niños están dando en todas partes. Yo digo que ese es un idioma indígena que se está practicando en todo el país. ¿Yesu pa' qué? ¿Yesu pa' qué? Así es como dicen los niños. Ese clamor, ¿yesu pa' qué? Ahora sí tenemos que darle razones. Ya no podemos decir, ah, no, es que eso es pa' que pasen el examen del ICRE. ¿Para qué? ¿Eso es pa' que entrenar a la universidad? Hombre, eso no es ninguna razón para un niño. Por eso, después bajar de lo complicado a lo más fácil y entrenarlo, ellos mismos van a ver qué es la mejor estrategia. Es simplificar el problema ellos, no nosotros. Y antes que les prohibíamos mirar en Google, que les prohibíamos buscar en el celular, y ellos de todas maneras en la casa se buscaban en el rincón del baguay o en matemática, que es el que más me gusta a mí, el Wolfram en matemática. Entonces, vamos a poner un ejemplo que pronto les guste a los estudiantes, pero bien que no es poner este, es inventarnos una situación complicada. Y ustedes como maestro me van a decir en qué grado podemos poner este problema, que es un problema que lleva como 4.000 años. El sabio hindú que se inventó el ajedrez le pidió al gran vizir o al gran rayá un granito de arroz por el primer cuadrito, dos por el segundo, cuatro por el tercero, y el doble de ahí en adelante. ¿Listo? Ah, bueno. Arranquemos con los granitos, ¿no? Pero es que eso es muy difícil para los niños de décimo, de sexto. Ensayen. Ensayen y verán. Y ahí aprende una suma, restar, multiplicar, aprende las potencias, los logaritmos, las raíces, todo lo que sea. Porque uno quiere saber cuántos bultos de arroz meritó el rajá o el rayá. para pagarle al inventor del ajedrez. ¿Cómo hacemos? Pues en caso de duda, prendan ustedes la ventanita de Wolfram Alpha, que la encuentran ahí arriba en el, en su computador, y ahí me encontré este problema. dice, hacerle un cinturón de granitos de arroz de punto ocho milímetros cada uno que le dé la vuelta a la barriga de la luna. Ah, ¿qué tal? Pero los estudiantes van a aprender astronomía, van a aprender qué es la circunferencia, qué es el cinturón, cuánto tendrá la barriga de la Tierra por el Ecuador, y cuánto tiene la barriga ecuatorial de la luna. ¿Cómo hiciéramos a poner una, un alambre, una cerca de alambre de puas de dos o tres hilos alrededor de la luna, y ahora vamos a pegarle un granito de arroz uno por uno, y ellos van a hacer qué milímetros. Ah, es que yo no he enseñado los milímetros. Ahí lo van a aprender. ¿Qué es que esa notación punto ocho, eso es de los gringos y nosotros aquí usamos cero coma ocho? Pero pues, que va a aprender los idiomas. Fíjense ustedes que la idea de arrancar por lo complejo no es porque sea complicado, es porque es interesante. Y eso es lo difícil de encontrar buenas actividades matemáticas interesantes, lo suficientemente complicadas, difíciles, para que los estudiantes tengan ganas de resolverlas. entonces, de nuevo, creo que ya, ya para no serme tan repetitivo, ustedes cuando oigan, no es de lo simple a lo complejo, ustedes mismos pueden terminar. Es lo suficientemente complejo y difícil para que sea interesante, hasta para mí. si logramos que esa actividad sea interesante para el mismo maestro que se la encontró, esa es muy buena manera porque comunica el entusiasmo, el deseo de aprender a sus estudiantes. eso me lleva a una pregunta que todos los maestros me habían hecho desde que empezó la renovación curricular en el año 76, las experimentaciones, desde el programa del 84, cuando se repartieron los cinco tomitos del programa del 84, los maestros no querían dejar usar la calculadora porque así los niños no se aprenden a sumar restar, multiplicar y dividir. No, es que sumar restar, multiplicar y dividir no es una situación matemática interesante. Es interesante para resolver problemas, pero para el problema pues use la calculadora. Es que la calculadora en matemáticas no es para hacer sumas y restas, es para aprender matemática mental. Os dejo uno. antes de espichar el signo igual pare y haga un estimativo de cuánto va a dar. Ese es un concepto increíble, yo lo he practicado con niños y niñas de que ellos inmediatamente quieren ver la respuesta, pero es que para ellos ni la respuesta qué significa. Punto 35, escriba punto 35, multiplícalo por sí mismo y le cae más chiquito. Entonces, mire usted que ese signo igual de la calculadora es el que nos debe decir a nosotros los maestros por qué no hemos explorado la calculadora. El de arriba ustedes ven es multiplicar, el otro es dividir, el otro es restar, el otro es sumar y el otro. Esa teclita es la que tenemos que espichar en la cabeza primero para echar a andar allá del sistema y después sí decimos eso va a dar como 900. Ahora sí, póngale usted el espiche la tecla igual y verá. ¿Qué operación es rayita a rayita? Pues no nos habíamos dado cuenta tal vez. ¿Y por qué hay algunos calculadores que tienen una rayita para cambiar de signo y otra rayita para restar? ¿No es lo mismo? No. Cada rayita de cambiar el signo es un monstruo que traga un número y lo manda por el espejo al otro lado. En cambio la otra tiene que tener dos números para tragar su monstruo de dos cabezas. El modelo mental es una ídola con dos cabezas que muerde el número muerde los dos números a la vez y produce otro. Me acuerdo que usábamos unos videítos en donde unas máquinas con dos embudos pues traían los dos números y las máquinas con dos embudos son sumar, restar, multiplicar y dividir pero el signo menos es una máquina que tiene un solo embudo. Punto 9 en las calculadoras es muy interesante porque se multiplica punto 9 por punto 9 y le da más chiquito. Multiplique punto 99 9 por 99 9 y ahora que le da más chiquito. Ah, eso sí es un problema porque como los niños todavía no saben fracciones eso creemos nosotros ellos saben fracciones de vuelta en educación física media vuelta el cuarto de vuelta sí la saben pero las reacciones apuntadas con un cuarto y un medio no la saben pero ellos se van a interesar porque multiplicar que para ellos tiene que agrandar a chica eso sí puede ser una situación interesante pero para eso necesitamos la calculadora ¿a qué no se van a aprender las tablas? pues que a quién le interesa aprenderse las tablas el que quiera sumar rápido se aprende las tablas entonces por ejemplo yo propongo la actividad de un embaldosado corredor del colegio o de la casa o del brincar contando día 2 baldosas día 3 baldosas día 4 baldosas y día 5 baldosas o coja usted moneditas de esas que ya no sirven para nada que ni se ven las de 50 y cuente día 2 cuente día 3 cuente día 4 y cuente día 5 y verá que esas son las tablas de multiplicar y verifique con la actividad escríbalas en forma de matriz escríbalas en forma de tabla lo mismo ¿cómo se aplica el asunto de lo simple y lo complejo? ya no se puede enseñar geometría con regla y compás pintando en el tablero que dos puntos una recta porque la bobada en el sketchpad usted selecciona un punto selecciona el segundo punto toca una tecla y pum aparece el segmento ¿pero es lo mismo el segmento que la recta completa? no la recta completa va al lado y al lado de la pantalla el segmento se queda acotado por los dos punticos y no ve el punto medio pues no ¿cómo hacemos? entonces uno ve que si usted trata de empezar por el libro primero de Euclides primer teorema de cómo trazar un triángulo equilátero está perdiendo su tiempo en pocos minutos sus estudiantes con un buen programa de computador y no le gasten pagando regalías a a cabrío a sketchpad carmetal es gratis eogebra es gratis y el tridimensional es mejor todavía el profesor Martín Acosta trabajó con el colegio Pompilio Martínez aquí en Cajicá y es una maravilla como la geometría cambia completamente se vuelve una exploración de cosas raras han encontrado teoremas nuevos y viejos los mismos niños con sus tablets ahí en sexto grado del colegio de aquí de Cajicá y lo mismo en octavo y noveno yo no empezaría el álgebra de Valdor como antes porque si los niños ya en sexto grado y muchos en quinto la mayoría en séptimo pueden usar cualquier programa electrónico de hoja de cálculo las funciones de la hoja de cálculo son más difíciles pero más útiles que las de Valdor entonces si yo encuentro que cualquier niño o niña las niñas son muy buenas para hacer presupuestos para comprar ropa y muñecas para armar una fiesta los muchachos mejores para hacer algunos otros presupuestos como para armar un equipo de fútbol para armar un paseo si es capaz de hacerlo con las funciones del electado de cálculo apuesto a que también va a aprender el álgebra de Valdor en una semana pero al revés no después de un año de Valdor todavía el alumno no está manejando las funciones del Excel entonces hagamos algo interesante como es hacer un presupuesto sin prerequisitos y verá que los niños se buscan los prerequisitos completamente esta situación de tener que usar la tecnología ¿qué mi amor? por ahí alguna persona que tiene el micrófono prendido le pido el favor de que lo lo apague con los de 11 señores se acabó la trigonometría ¿por qué? pues porque la trigonometría es plana la trigonometría es con senos y cosenos de triangulitos eso ya no se usa no hay ningún topógrafo en el mundo que haga un plano con tránsito y cadena no hay ningún dibujante de arquitectura que esté haciendo planos buscando ángulos eso ya no ahora todo es con el GPS entonces coge usted el celular y vamos a ver cómo es el triángulo más grande que usted puede pintar en la tierra arranque del polo norte baje hasta el ecuador arranque del ecuador y colombia y dale usted un cuarto de vuelta al mundo y vuelve a subir otra vez hasta el polo norte que triangulito hermano y cuántos ángulos cuántos sumen los ángulos 90 90 180 90 270 dónde queda Euclides pues Euclides es para triangulitos chiquitos aquí en lo plano si está en el celular le dice cuál es la posición de Bogotá que es 75 con un cerito 75 con un cerito es el meridiano de Bogotá y nosotros enseñando pues el coseno de la raíz cuadrada de no sé cuánto no lo mismo geometría analítica estoy haciendo una tesis ahora con Armando Aroca en Barranquilla el profesor de geometría analítica se gasta todo el semestre prácticamente trabajando en el plano con el tablero es que eso ya no sirve para nada si no es tridimensional no hay ningún problema interesante empecemos de una vez con las tres dimensiones en el cálculo tenemos el GeoGebra 3D tenemos la consulta en Wikipedia si quieren la historia de todas estas cosas métanse al tutor de St. Andrews aquí tienen el link si necesitan matemáticas muy avanzadas o muy sencillas métanse ustedes a Wolfram Alpha si está gratis ya vale 40 dólares al año si quiere tener la versión Pro pero pero gratis la puede abrir cualquier estudiante entonces usted se mete a Wolfram Alpha y encuentra problemas interesantísimos por ejemplo ahí encontré el problema del de hacer el collarcito o el cinturón de la luna y ahí está y si usted quiere resolverlo paso a paso pues también tiene usted el profesional que le ayuda a resolverlo paso a paso entonces díganme ustedes ¿cómo evaluamos el aprendizaje si ellos buscaron en la Wikipedia? ¿cómo evaluamos el aprendizaje si ellos se buscaron en Wolfram matemáticas? usted mete la ventanita y resulta que ahí le da la solución ah pues que si usted sabe usar Wolfram matemáticas y usted se interesa y toca a ver dónde están los ejemplos ah entonces la cosa sí se pone buena porque fíjense ustedes que la evaluación ya no es la respuesta correcta si preguntamos qué sé yo cuánto es el cuadrado de nueve si alguno lo sabe pues lo busca en la calculadora o si no le pregunta al amigo y eso ya lo habíamos vivido nosotros en unas maestrías de matemáticas y ciencia que tenía la Universidad Nacional usted no puede evitar que la persona presente los exámenes sin hacer trampa como que dice ah es que le ponemos face recognition tiene que poner la huella sí el tipo pone la cara y pone la huella y el amigo que ya presentó el examen se le sopla que tiene que escribir en el computador es que no seríamos colombianos si no supiéramos hacerle trampa a las evaluaciones pues que no es trampa consultar a un en el computador y consultarle a un amigo es trampa muéstreme usted a algún profesional de la ingeniería de la economía de la contabilidad que utilice matemáticas y que no puede usar calculadora que no pueda mirar el computador que no le pueda consultar a las personas no existe entonces que estamos enseñando nosotros pensamiento matemático o estamos enseñando a hacer trampa en las evaluaciones no estamos desarrollando ninguna competencia del siglo XXI es la del siglo XIX pronto porque ya en el XX ya había computadores ya había calculadoras ya estaban los programas de internet para consultar estaba la Wikipedia las competencias del siglo XXI es como atacar problemas interesantes utilizando todas las herramientas tecnológicas y eso es lo que capta la atención y ahí el profesor se vuelve también un aprendedor más por eso les voy a tirar aquí para cerrar la más disruptiva de todas las propuestas que nos va a obligar a echar a la basura todas las preguntas que creíamos que eran muy buenas para rajar estudiantes criterio para distinguir una buena pregunta de examen ya no se debería ni llamar examen de valoración de cómo va el pensamiento matemático oíganme bien si la respuesta a esa pregunta la puede encontrar el niño o el joven en Vol Ramalfa está mal hecha la pregunta esa pregunta no desarrolla pensamiento matemático solo desarrolla memoria que es muy importante pero si le falla a usted la memoria como me falla a mí a los 85 años pues entonces uso la tecnología para acordarme pero es que si no le hace le desea hacer bien la pregunta si no se mete la ecuación en la ventanita de Wolfram entonces es que no tengo desarrollado mis habilidades de comunicación hombre-máquina o mujer-computador no se mete Ahora me salí del evento. Bueno, vamos con las preguntas. Sí, profesor. Profesor, muchísimas gracias por sus aportes y por su presentación. Aquí tenemos varias inquietudes en el chat. Quiero hacer un par de aclaraciones. Porque nos están preguntando específicamente por dónde conseguir la información de este webinar. Una vez finalice el webinar, se va a colgar en la plataforma Contacto Maestro del Ministerio de Educación, como todos los webinars que hemos tenido en esta época. Entonces, para que sepan que esta grabación la van a poder encontrar allí. Tenemos aquí varias preguntas, profesor. Uno de los mayores inconvenientes que enfrentan estudiantes y profesores de matemáticas es la motivación para aprender, puesto que ya han cambiado las condiciones. ¿Cómo podemos trabajar la motivación en este nuevo contexto? Claro, lo que pasa es que desafortunadamente a muchos de los maestros en la licenciatura les enseñaron que motivación es un sermóncito que echa uno al comienzo de la clase para motivar a los alumnos. Eso no es la motivación. La motivación viene como de adentro, de la curiosidad, de estar uno preocupado por algo, de ver algo que le llamó la atención, asombrarse de algo. Por ejemplo, como les decía, ¿cómo captura la atención de un niño? Bueno, ¿usted qué cree que multiplicar siempre agranda? Bueno, multiplique punto nueve por punto nueve, a ver qué le da. Entonces, si el alumno no se asombra, pues no se motiva. Pero esos sermóncitos que hay en la primera página de la lección del libro o en el comienzo de la clase de un buen maestro que ya gasta tiempo en la motivación, eso no está produciendo motivación ahora. Entonces, por eso les decía, hay que encontrar un problema que llame la atención. Si al alumno no se le hace raro que sea imposible para el rey allá de la India pagarle al inventor del ajedrez, pues entonces no se va a motivar. Entonces, cambie por el de la luna, tampoco se va a motivar. Es decir, ahí uno le daba una pista. Si eso lo motivaría a usted a aprender más matemáticas, a meterse a la Wikipedia, a abrir el Wolfram en matemáticas, el problema es que también le va a interesar a los niños. Es que los niños de ahora no empiezan por el comienzo como nosotros. Usted va a dar, por ejemplo, en nuestro tiempo, primero, en el primer grado hay que estudiar el municipio, el pueblo, la ciudad donde usted está. En segundo grado el departamento, en tercer grado el país, en cuarto grado América y en quinto grado el mundo. Pero, hombre, pero si los niños antes de entrar al colegio saben el mundo. Porque no empezamos por ahí, que eso los motiva mucho más. Hacer comunicaciones, por ejemplo, con niños de otras escuelas en Centroamérica, en el Brasil, en España, eso es muy motivador para los niños. Entonces, empecemos la biografía, la geografía, como lo decía en la última de las diapositivas que estaba ahí, dándole vuelta al mundo, pero por la Antártida. Eso va a motivar a los niños, sí. Miren, cómo descubrieron el Polo Sur y los perros, por qué no se congelaban. Y entonces ellos empiezan a aprender geografía, trigonometría esférica, historia, matemáticas, lenguaje, inglés. La motivación no es inventarme yo algo que motive a los alumnos para aprender lo que a mí me parece que toca hoy. Motivación es qué actividades estamos continuamente viendo por Internet. Por ejemplo, el otro día me llegó una fotografía de la luna, durante 24 días fotografiaron la luna por ahí en Alaska y parece haciendo como un espiral en el cielo, hombre, pero sí. Ya estaba estudiando astronomía, pero a marchas forzadas. Hay que cambiar esa idea de la motivación dada por una especie de párrafo inicial a la motivación por ver qué es lo que los motiva. Por ejemplo, en los Estados Unidos el béisbol es sumamente motivador para toda la física de décimo grado. En Colombia puede ser el fútbol. Armar y desarmar una bicicleta es muy motivador para la física de décimo grado, pero los estudiantes quieren hacerla desde sexto grado. A las niñas tal vez no les interese tanto la bicicleta. Pues ve a ver qué les interese a ellas desbaratar y volver a armar. Por eso, la idea de proponer situaciones, esto está en los lineamientos del ministerio, no se trata de ponerle problemas a los alumnos. Se trata de inventarse situaciones en las cuales la motivación surja, de la admiración, del asombro, de la curiosidad. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para priorizar los aprendizajes esenciales que se deben trabajar ahorita desde casa? Sí, ya dijeron la misma pregunta, Pedro. Y es que priorizar era lo que llamábamos los prerequisitos, a veces llamaban el semáforo, ¿no? Que primero tiene que ver álgebra, pues tiene que ver geometría analítica, después tiene que ver trigonometría, después tiene que ver cálculo 1, después cálculo 2 para poder entrar a lo interesante que es el cálculo 3. Hoy día la priorización es al revés. Si usted no empieza el curso de cálculo en grado 12 o en 11, lo puede empezar en 11 también con geometría analítica de tres dimensiones, con un avioncito y que los estudiantes vean que hay tres maneras de girar el avión, que ni siquiera tenemos buenas palabras en español para ellas, y que realmente el cálculo de una sola variable no sirve para nada. Yo francamente la priorización del cálculo 1, yo diría, con tecnología el cálculo 1 se va a acabar y el cálculo 2 también. Hay que empezar por tres dimensiones y el tiempo. Un avioncito. Recuerdo, por ejemplo, que un día apareció por ahí que apareció un avión supersónico que iba de París a Washington, pues sí, suave del aeropuerto de París y espera que pase el mundo y cuando vea que ya viene el obelisco de Washington, pues baja. Eso es lo que motiva a los estudiantes para estudiar cálculo. Hicimos una tesis con los estudiantes de economía. Los estudiantes de economía sufren cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 y por fin, al final del tercer semestre, les enseñan las derivadas parciales. Pero hermano, en economía no hay ninguna función de primer semestre de econometría que no tenga tres o cuatro o seis o ocho variables y el tiempo. Entonces, un profesor de cálculo de economía que siga dando cálculo 1 primero y cálculo 2 después no está priorizando bien los aprendizajes. El profesor que primero empiece con la suma y después con la multiplicación y empiece de una vez con los cuadrados y los cubos, ya está priorizando más la aritmética de los niños. ¿Cómo va a enseñar a Pitágoras aritméticas? Con cursos. Bueno, primero con música. El ritmo, la música, el palmoteo. ¿Cómo escribir la música? Y después, ¿cómo contar? Con paz. Y si se sabe música, en un pentagrama 3 por 4 no es un fraccionario. Es una indicación de tomar tres partes del compás de 4. Y ese es el ritmo de Valls, por ejemplo. ¿Por qué no empezamos con un pentagrama, con la guitarra? Para aprender aritmética como lo enseñaba Pitágoras hace 2.500 años, hermano. No es nada nuevo. Lo que es nuevo es que la tecnología nos obligó a volver a priorizarnos a aprendizajes de otra manera. ¿Cómo se aprendía geometría? Primero se aprendía astronomía. Los astros en movimiento. Y ahí entonces usted aprendía geometría que era aquí en la Tierra, pintando en el piso las órbitas de los planetas. Pero no se puede volver a empezar la geometría por la geometría plana del libro primero de Euclides. Si ya en el año 230 antes de Cristo, un astrónomo muy bueno que se llamaba Polonio, de Perga, para criticar a Euclides y a Euclides, es que le aplanaron la imaginación a todos los estudiantes. Entonces, lo que hay que hacer de geometría es, usted ve un círculo de Euclides y piensa, a ver, eso será un cilindro, o será un cono, o será una esfera, o será un huevo. Ah, esa sí es la geometría. Entonces, prioridad geometría de tres dimensiones, modelos mentales, con tres variables espaciales y una temporal. Esa es la prioridad uno. Entonces, ¿cuál sería mi prioridad hoy día para preparar clases? Pues que lo mismo, que cambiemos las prioridades. Que empecemos por lo difícil, complejo. ¿Alguno de ustedes vio variable compleja en el archidato? Muchas personas hicieron licenciatura en matemática y no hubieron variable compleja. Pues empecemos con variable compleja. Que la simple no sirve. Yo acabaría, por ejemplo, con la suma y la resta. Empezar con el círculo numérico de 0 a 100. Yo dirigí una tesis de maestría de una maestra de Carmen de... No es Carmen de Apicalá, sino Carmen, aquí cerca de Uate. Que cogió el círculo numérico de 0 a 100. Y me llamó y me dijo, pero un momentico. El círculo numérico de 0 a 100 en transición. No lo enseño porque los niños no pueden comprar nada con 100 pesos. Que arrancamos de 100 para arriba. Ah, esa maestra sí sabe priorizar. ¿Cómo se examina a los niños? A ver, si a usted compre esto y vaya a la tienda y usted sí sabe bien que le dieron bien los vueltos o las vueltas. Ah, entonces sabe restar. Y sabe restar antes de su mano. No estoy diciendo nada, no estoy diciendo. Las prioridades cambiaron radicalmente. Aconsejo que lo primero es priorizar los conocimientos suficientemente complejos y difíciles para que sean interesantes. Profesor, quisiera pedirle por favor que prendiera su cámara mientras vamos mirando la siguiente pregunta. ¿Qué posibilidades tenemos para poder trabajar con un estudiante con discapacidad auditiva, teniendo en cuenta las condiciones actuales? ¿Qué tipo de estrategias se podrían implementar? Bueno, desafortunadamente todavía la inclusión de los niños con dificultades visuales y auditivas está muy, muy incipiente. Son muy pocos los maestros que tienen ese problema. Pero tenemos todo un grupo de investigación en la distrital con mis alumnos favoritas, que son Dora Inés Calderón y Olga Lucía León, que llevan años trabajando en todos estos temas precisamente con tecnología. Porque es que la tecnología realmente ha cambiado la manera de trabajar con los niños sordos y con los niños ciegos. Entonces, pues no veo que sea muy interesante para la mayoría de los maestros, sino que para eso sí que hay buen software y para eso sí que es mucho mejor estar interactuando con el computador. Y ahí también hay muchas maneras de trabajar. Acabo de terminar una tesis sobre los niños ciegos con Rusby Malagón. Hice una tesis con Lucelena Patiño sobre los niños sordos y cómo tienen problema en la geografía porque ellos no oyen los nombres de las ciudades o de los barrios o de los departamentos. Y realmente para las matemáticos es un desafío, pero si usted tiene buenas facilidades tecnológicas, tiene los alumnos conectados, tanto a los ciegos con audio como a los sordos con buenos videos, realmente las posibilidades son mucho mayores hoy día de las que hay en lo presencial. Muchas gracias, profesor Vasco. Yo creo que una de las principales reflexiones del día de hoy es tener la posibilidad como de acceder a todas estas redes de trabajo, grupos de investigación, tener la posibilidad de alguna manera a través de los medios tecnológicos, por qué no podernos conectar en estas redes y poder conocer muchísimas de las estrategias que se están teniendo. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para que todas las personas que nos están acompañando, poco más de 1.100 personas han estado con nosotros el día de hoy, tengan también la posibilidad de conocer experiencias directas de los maestros que están desarrollando unas prácticas que les han permitido llegar de manera eficiente a los estudiantes, independientemente del contexto, se tenga o no se tenga conectividad o recursos tecnológicos, y está siendo a través de unos espacios que hemos generado desde el ministerio que se llama los laboratorios pedagógicos, y allí muchos maestros están compartiendo sus experiencias y dando la oportunidad también de que otros colegas lo retroalimenten en su ejercicio. Entonces, pues, profe, como usted lo menciona, por ejemplo, el grupo de la Universidad Distrital, que ha tenido tantos desarrollos importantes, como el profesor Pedro lo mencionaba, con la Universidad de Los Andes, en la Universidad Pedagógica también hay unas investigaciones muy interesantes con educadores, sobre todo con las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que tenemos experiencias muy enriquecedoras que yo creo que vale la pena que las profundicemos y trabajemos en ellas. Gracias. Profesor Vasco, hay también unas inquietudes referidas al trabajo interdisciplinar que los maestros están desarrollando en este momento, teniendo en cuenta las circunstancias y buscando opciones y oportunidades en experiencias primordiales que los estudiantes están teniendo en este momento en sus casas y en sus diferentes contextos. ¿Qué recomendación podríamos hacerle a los educadores en matemáticas que están incursionando en este trabajo interdisciplinario con maestros y educadores de otras áreas? Pues ahí sí me da usted en la vena del gusto porque yo, en el año 1971, cuando llegué de Alemania, mi primer trabajo en la Javeriana fue colaborar con el padre Alfonso Borrero en el diseño de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios, que tuvo la Javeriana en los años 70. Y desde eso empecé a trabajar en las unidades integradas de varias disciplinas. Trabajamos muchísimo en el Ministerio de Educación. En 1976 en adelante se hicieron las experimentaciones curriculares área por área y otra con unidades integradas. Hasta ahí una publicación, por ahí en la primera revista que tuvo la Secretaría de Educación de Bogotá, hice un resumen del evento sobre interdisciplinaridad, pero fue muy difícil porque a los maestros les cuesta mucho, aún en primaria, ellos le ponen al niño que ponga una raya y se acaba la geografía y después viene la historia, y después viene las matemáticas, y después viene las ciencias. Entonces, es más un problema de que a uno lo formaron en una disciplina más que todo y en una división de asignaturas. Desde el año 1978, cuando empezamos a desarrollar el marco teórico de la renovación curricular, estuvimos experimentando unidades integradas. En el Cinefis hicimos una investigación, salió un librito que se llama El saber tiene sentido sobre eso. Pero hoy día ya, por ejemplo, si ustedes miran la teoría antropológica de lo didáctico, tanto en Francia como en Barcelona, matemáticas, todos están proponiendo actividades integradas. Yo hablar en una conferencia en el mismo congreso del ICMI, dijo que él pensaba que no se podía enseñar bien matemáticas solas, que había que enseñarla con la biología, con la economía, con la contabilidad, con la geografía. Y ahí es donde se escogen las situaciones que tienen más interés para los alumnos. Siempre conocemos la cosa diferente, por ejemplo, lo que digo con los deportes. En los deportes hay muchísimas matemáticas. Y la mejor manera de enseñar, por ejemplo, muchas de las fracciones es dando vueltas en educación física. Tenemos que empezar al revés, en dónde, qué es interesante para los niños, como la astronomía, como la robótica, como los deportes, el ciclismo, las máquinas, las calculadoras. Entonces, ¿qué hay ahí de matemáticas que sirva para entender mejor lo que está pasando? Entonces, si usted está trabajando en el computador, hombre, vamos a ver cómo se codifica con ceros y unos, cómo así que todos los números se pueden escribir con ceros y unos. Eso es de matemáticas, pues claro que sí, pero eso es teoría de códigos. No, lo que decía, la prioridad hoy día no es cuáles son los conocimientos matemáticos que hay que priorizar, sino cuáles son las situaciones tan atractivas, tan complicadas, tan difíciles, que exigen matemáticas. Y formar modelos matemáticos de esas situaciones. Por eso yo recomendaría también, por ejemplo, comunicarse con Johnny Villa y todo su equipo de Anmedellín, que lleva años, centenares de publicaciones sobre modelación matemática en las aulas de preescolar, primaria y secundaria. Encontrar cómo los trabajos interdisciplinarios, los matemáticos no les gustaba. Y es que, porque para qué participar en el PRAE, si en el PRAE ahí no necesitan, si no sumar, restar, multiplicar y dividir. Así, ahí las curvas de crecimiento de las plantas y la exponencial y la curva logística y la esplina cúbica. Es que el maestro no sabía que eso es lo que se usa en biología. Mire usted lo que es codificar la genética con las cuatro letricas que se saben los nanorobots llamados ribosomas. Es matemática, pero de lo más atractivo que hay. De manera que no es, ¿qué podemos nosotros contribuir a una actividad interdisciplinaria que estén haciendo otros profesores? Pues claro que sí. Eso también lo tenemos que hacer. No es cómo nos contribuyen a nosotros a aprender matemáticas. No. Es cómo armamos una actividad que tenga el alumno todo el día o toda la semana. Apasionado, en la cual necesite matemáticas para resolver problemas. Alguna vez me decía un profesor que estaba dando matemáticas en la Facultad de Medicina, que son los estudiantes más brillantes y con mejores notas en matemáticas. Pues estaba repasando el álgebra de Valdor, hombre. Pero hay que empezar diciendo, mire, si usted se equivocó en la dosificación de un antibiótico a un niño, lo mata. Entonces, vamos a ver qué significa un miligramo, qué significa una onza, qué significa un miligramo por libra de peso corporal y no se confunda la libra con los kilos porque mata al niño. Entonces, usted empieza a aprender medicina, puericultura, pediatría, física, química, biología. Pero las matemáticas importantes para el médico. Todas las actividades, más bien diría, deberían ser interdisciplinarias. Si usted ve que está enseñando solamente a elevar a los exponentes, por ejemplo, lo voy a hacer con la calculadora. Esa no es una buena actividad. Búsquese en dónde necesita elevar a los exponentes y ahí está el problema del ajedrez. Ahí está el problema de la luna. Ahí está el problema del crecimiento poblacional. Ahí está el problema de cómo se contagia y qué significa que estamos en la parte exponencial de la curva de contagios. Ahí necesita las potencias. Entonces, si usted está enseñando a elevar a en octavo grado, en nueve, y está trabajando y sudando con las potencias de las ecuaciones cuadráticas, está perdiendo su tiempo, hermano. Miren las gráficas que está presentando la alcaldesa y las que están mostrando ahí el ministro de salud y vamos a ver esas gráficas, cómo se leen y por qué ecuación se generan. Ahí están programadas en el Excel para que usted haga sus simulaciones. Esas son las matemáticas interdisciplinarias que están colaborando de la manera más potente en todas las ciencias y no al revés. No es que nosotros vamos a ponerle un poquitico de interdisciplinariedad a la actividad matemática. Profesor Vasco, muchísimas gracias. Vemos que claramente estos escenarios nos dejan cada vez con más dudas, inquietudes, preguntas y obviamente con la posibilidad de generar nuevos espacios para que podamos nosotros discutir y ahondar en estas temáticas que, como lo mencionan los educadores en el chat, son bastante interesantes y bastante importantes. No quiero ir sin como tratar de responder algunas inquietudes, profesor, que nos están haciendo frente a alternativas para niños pequeños desde preescolar, el uso de varias herramientas tecnológicas, si es viable o no es viable. Me estaban haciendo unas preguntas injustamente frente a lo que implica el uso de diferentes herramientas tecnológicas con niños pequeños. Y nosotros desde el Ministerio de Educación en este momento tenemos una alianza con Telefónica para trabajar con una aplicación de un juego matemático para el desarrollo del pensamiento matemático con Telefónica que se llama Oráculo Matemático. Y también con Matific, que es una herramienta también a la que tienen libre acceso todos los educadores del país y los niños que quieran hacerlo de manera libre. Tendremos oportunidades después, lo van a encontrar en la plataforma Contacto Maestro y vamos a tener otras oportunidades también para hacerlo. Profesor Vasco, muchísimas gracias de manera personal con todo el corazón y todo el orgullo que me llena siempre poder compartir cualquier escenario y cualquier espacio y esperando que nos puedas compartir otros momentos también para poder seguir profundizando y poder seguir contando con tu apoyo, profe. Muchísimas gracias. A todos los asistentes, muchísimas gracias, de verdad, señor. Mándame esas preguntas que están en el chat, me las mandas por correo electrónico y yo puedo devolver algunas respuestas por ahí para que las puedas colgar en la página. Claro que sí, profesor, muchísimas gracias, así será. Agradecer entonces a todos, de verdad, muchísimas gracias. Nos veremos ojalá en otro de estos webinars. Claro que sí, profe, siempre bienvenido, esta es tu casa, muchísimas gracias. A la Universidad de los Andes, un agradecimiento enorme por seguir generando estos espacios. Como les decía a los asistentes al iniciar, este hace parte de una serie de webinars que vamos a tener en desarrollo de pensamiento matemático y específicamente en didáctica de las matemáticas. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas, profesor Pedro y profesor Carlos, y muchas gracias a ti, Lizeth, por mostrar este espacio. Sus intervenciones han sido muy, muy valiosas. También, muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas y les agradecemos a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live. Les contamos que este evento está siendo grabado y por correo electrónico les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. A través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas. Queremos invitarlos especialmente a las próximas conferencias. Tendremos la conferencia Los Bebés y Saben Leer el día jueves 20 de agosto a las 9 de la mañana y tendremos la conferencia Etnoeducación, rutas de conocimiento para una escuela con calidad que comprende la interculturalidad. El día martes 25 de agosto también a las 9 de la mañana. Todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes. Y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a todos, profesor Pedro. Mil y mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos.